Andrés Brenner, ¿puedes hablar? Vamos a hacer alguna alusión a lo que se conoce en la actualidad como educación emocional. Hay muy diferentes fuentes al respecto, pero ¿quién puso en el tapete esta cuestión? Fue Daniel Goleman en el año 1995, Inteligencia Emocional, primera edición en inglés, y en el año 1996, primera edición en español. Y hago referencia a una experiencia. La Dirección de Formación Docente Continua, en el año 2019 y también antes, estaba a cargo de Victoria Zorraquín de Pereira Iraola. El 12 de marzo del 2019, cita a una jornada de capacitación, a los equipos técnicos regionales, da apertura a la jornada sobre educación emocional, la señora Lucrecia Prat-Gay, quien propone abordar la temática de educar las emociones. Como pilar de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes en la escuela de la provincia. Fijemos lo siguiente. No es algo nimio hablar de pilar. Daniel Goleman sostiene que el 80% de la educación no radica en la educación por la inteligencia racional, sino por las emociones. Quiere decir que las emociones son la base de una inteligencia racional. Y esto es problemático. Y lo vamos a ver enseguida. Lo que hace Prat-Gay es una especie de respiraciones profundas para oxigenar el cerebro. Prat-Gay utiliza las músicas de Rocky y Superman para señalar cómo se deben comenzar las clases. O la música de Chopin para cuando los niños tienen situaciones completivas. Mozart para tranquilizar a niños durante los exámenes. Ricky Martin para energizarlos. Y Quinn para las actividades rutinarias. Hasta asegura la necesidad de tener recreos cerebrales. Porque un recreo cerebral es la condición para luego aprender racionalmente. Y por eso compara a los maestros con los personal trainers, reduciendo la función de enseñar a un simple entrenamiento. Esto no es, como uno diría en criollo, moco de pavo. ¿Por qué motivo? Porque la educación emocional no se enseña. Esto lo señalan los avalides de la educación emocional. La educación emocional no se enseña. Hay entrenamiento. Vayamos a una mayor precisión. Las emociones se sustentan en las neuronas, en las redes neuronales. Las emociones se sustentan, reitero, en las redes neuronales. O sea, en el cerebro. Habría un cerebro universal. Más allá de las condiciones históricos, culturales. Más allá de que alguien sea pobre, rico, maya, negro. O lo que pueda. Y desde ese cerebro universal, se establecerían las emociones. Emociones que también son universales. Un ejemplo. La risa. Se reiría de la misma manera alguien que participa en las condiciones de cualquier género, pero como alguien que participa en la condición de una cultura maya, de una cultura incaica, de una cultura bantú, de una cultura porteña. Como si la risa como emoción no estuviera insertada o no pudiera comprenderse desde variables situadas territorialmente, culturalmente, históricamente, económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que también las emociones serían universales. Y lo que habría que hacer, ante todo, es entrenar a las emociones para luego poder enseñar y que los alumnos aprendan conocimientos. ¿Qué significa esto? Si hay conflictos, los conflictos se resuelven entrenando a las emociones. habría que ser yo como docente un gestor en la administración de los conflictos que nada tendrían que ver con problemáticas sociales, problemáticas personales, problemáticas económicas. simplemente yo soy como docente, un gestor desde las emociones universales del conflicto. En tal sentido, se pretende una despolitización de la educación. en tal sentido, se pretende una desideologización de la educación. En tal sentido, se pretende una deshistorización de la educación. En tal sentido, el maestro en última instancia sería quien tiene que acomodar las emociones de los alumnos para que ellos aprendan. No importa lo que le pasa al alumno. Y si el alumno no aprende, en última instancia, es que el docente no alcanzó a entrenar las emociones. esto es gravísimo y esto no aparece simplemente en algunos pedagogos trasnochados, sino aparece en todo el discurso neoliberal capitalista. Y es por eso que ya en varias provincias, por ejemplo, la provincia de las emisiones, es obligatoria por ley la educación emocional. Más allá de que los docentes sepan cómo hacer o no sepan cómo hacer, pero los docentes lo tienen que establecer en la currícula formal, lo tienen que escribir. Y esto también apareció en el G20. En el G20 las reuniones que se hicieron en Argentina. Cuando se reunieron los ministros de educación de todos esos países y establecieron la prioridad de la educación emocional para garantizar la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos. Bueno, a partir de aquí podríamos pensar cuál es el sentido de la educación. Muchas gracias. Muy bien, Dante. Te damos las gracias por esta exposición de la inteligencia emocional. de la inteligencia emocional. de la inteligencia emocional.